Dame acá Haz hacer que me llene todas las manos Mira bien lo que estás haciendo mejor Despacha primero al señor Que llegó mucho antes que yo Y dale su vuelto antes que se vaya para otro lado Cómo no, ponle tamarindo y también Lígale con rojo el sabor Que así queda mucho mejor Y no se te olvide ponerle condensado Toma pues, este fuerte y cóbrate ya Que la gente está alborota Porque tiene que trabajar Y toditos quieren comerse un buen raspa Raspa Dame acá Dame acá muchacho el respao No te tardes más confiscao No me leches tanto melo Porque vas a hacer que me llene todas las manos Mira bien lo que estás haciendo mejor Despacha primero al señor Que llegó mucho antes que yo Y dale su vuelto antes que se vaya para otro lado Cómo no, ponle tamarindo y también Lígale con rojo el sabor Que así queda mucho mejor Y no se te olvide ponerle condensado Toma pues, este fuerte y cóbrate ya Que la gente está alborota Porque tiene que trabajar Y toditos quieren comerse un buen raspa Raspa Como no, ponle tamarindo Y también lígale con rojo el sabor Que así queda mucho mejor Y no se te olvide ponerle condensada Toma pues, darte fuerte y cóbrate Ya que la gente está alborotada Porque tiene que trabajar Y toditos quieren comerse un buen raspa Raspa Gracias por ver el video